531 dividido por 3. 5 es no menos, por lo tanto, con 5. 3, multiplicado por el número más lejos, 5, pero no más, 3, multiplicado por 2, 6, 6 es más lejos. Multiplio por 1 es 3, no es más lejos. Subtractamos, siguiente. 23, 3 x 8, 24 es más lejos. Multiplio por 7, 21, no es más lejos. Subtractamos, siguiente. 21, 3 x 7, 21, no es más lejos. Subtractamos, siguiente. No es más lejos, por lo que terminamos. Ok, 531 dividido por 3 es 177. Un saludo, siguiente. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.